Bueno Lucas, primera amistosa con el equipo, ya han pasado algunos días que te sumaste al plantel. ¿Cómo viste a tu lagán que llegaste? ¿Hay una estructura ya formada? ¿Cómo te sentiste en estos días? No, bueno, la verdad que muy bien, principalmente muy contento por estar en un club así de grande. Así que bueno, en mi caso personal tengo que tratar de ponerme a la altura de mis chicos. Yo por ahí vengo de un torneo donde no es tanta la exigencia, o sea, sí es exigencia fuerte, pero acá se nota que es mucho mal el doble, entonces sé que me tengo que expulsar el doble para poder ponerme a la altura y tratar de siempre pelear en un lugar. Y la verdad que el grupo es muy bueno, muy buena gente, entonces eso también me va a ayudar mucho para poder complementarme de la mejor manera. Para la gente que no conoce por ahí a Lucas Chacana, hay mucha gente que dice, bueno, vino como número 9, vino... No, ¿cómo ves el puesto, definiste vos, dónde podés jugar en este esquema Eduardo Domínguez? Hoy por ejemplo te dimos casi de extremo con este 4-2-1. Sí, generalmente juego así, extremo por izquierda o extremo por derecha. Así que bueno, en San Martín jugué mucho tiempo de delantero por afuera, jugamos con dos delanteros y dos jugados por afuera, así que bueno, puedo cumplir esas dos funciones. Obviamente todo depende de mí y del esfuerzo que te metes a día también. ¿Ontén tocó mojar y al mismo tiempo te llevaste un regalito de Satanás? ¿Cómo fue la cosa de eso? Sí, sí, bueno, gracias a Dios pude convertir, que todos los delanteros siempre quieren meter goles. Y sí, justo en la jugada de ahí le iba a tirar una pared con Guancho y justo nos metió un cuadrado así en la boca del estómago y no podía respirar. ¿A Satanás ya lo conocías? Sí, sí, a Satanás lo conocía en Tucumán, en el juego en Atlético, así que bueno, ya lo conocí. ¿Qué significa para vos compartir Atlanteco, fuera de experiencia como Toranzo, como Montenegro, como Maxinelli, Nervo? No, la verdad es que si te digo hace dos semanas atrás, nunca lo imaginaba. Jugar hoy en día así, con Guancho, Cristiano, o el Rolfi, o Pato, jugar la verdad que no me lo imaginaba. Si uno me preguntaba era un sueño, así que bueno, hoy lo estoy cumpliendo, así que nada, tengo que aprovechar a full, tengo que entrenar día a día de la mejor manera para poder, como tú te decimos, a la altura de ellos. ¿Es una motivación jugar la Copa Libertadores de América? Sí, seguro, para mí que vengo de abajo, es una motivación terrible, así que bueno, voy a hablar todo de mí para poder estar en el equipo. Hacía dos semanas no te imaginabas todo esto, ¿cómo viviste los días previos? Porque hubo bastante incertidumbre, no se sabía si venías a Huracán, si firmabas con Colón, qué iba a ser de tu futuro, imagino también mucha ansiedad de tu parte, ¿no? Sí, la verdad que la ansiedad ya me comía la cabeza por ahí, pero bueno, siempre estaba mi viejo, mi mamá y todos mis hermanos, y que me hicieron que tranquilo, que las cosas iban a salir bien, y bueno, por suerte salieron bien, terminé arreglando, así que eso es lo mejor. ¿Por qué se miraste tanto, Lucas, encima de arreglar con el hermano? No, no sé, por ahí, bueno, eso yo estaba siempre en manos de mi representante, así que bueno, él lo manejaba el tema siempre, por ahí yo no sabía nada, él no me quería decir nada, yo tampoco para que me haga la cabeza y todas esas cosas, no sé, más que nada por mi tranquilidad, yo tampoco no le preguntaba nada, así que bueno, la verdad que terminó todo bien. Pero se hablaba por ahí de Colón, digo, vos le marcaste una prioridad, dijiste quiero jugar de un gallán, o dejaste simplemente todas las manos de él? No, yo siempre le dije que quería jugar en Huracán, y bueno, así que él después le metió a full para adelante, y bueno, gracias a Dios, como te dije, salió todo bien. ¿Cómo te ves jugando con San Lorenzo, el clásico, que sé lo que significa para todos nosotros jugar un clásico con San Lorenzo, y más de plata? No, bueno, hoy, esta semana voy a entrenar a full, obviamente, Eduardo tiene que plantearse en equipo, así que bueno, si me toque estar, lo tomaré con mucha tranquilidad y de la mejor manera, y si no, me toque estar, apoyaré de afuera, de donde me toque, apoyaré a mis compañeros, así que bueno, ojalá que sea un lindo partido, me imagino que es un clásico grande, así que obviamente hay que ganar, y bueno, ojalá que me toque estar. Juga, si bien Regina arranca el año, y no tuviste mucho tiempo con tus compañeros, ¿Ves algún cambio grande en lo físico, en cambio de categoría, digo, de jugar en primera división? Sí, la verdad que el cambio se siente, yo me olvido, la verdad que el primer día que llegué, lo sé, el cambio, cuando el trabajo físico son más fuertes, tienen otra velocidad, tienen mucho más manejo de pelota, todos son un toque, un toque, en el pedal puede ser uno, dos, un toque, así que bueno, acá la verdad que se nota el cambio, así que bueno, día a día me voy a ir acostumbrando, todo se acostumbra, así que de a poco voy a ir poniendo en nuestro maestro de la escena, naturales de la compañía. ¿Te fueron adelantando un poco de lo que es este cambio también, este asalto abrupto, si se quiere? Hablando tal vez con Domínguez o alguno de los referentes de plantel, ¿qué te fueron comentando? Sí, sí, cuando hablé con Eduardo más o menos me dijo también lo que implica cambiar de categoría, sí, el título de categoría, bueno, también hablé ahí con el técnico de San Martín, le comentó más o menos cómo van a saltar de la categoría, entonces bueno, me dijo que hay que entrenar, no hay que bajar los brazos, hay que seguir siempre para adelante, y bueno, esa era la clave para ponerse a punto. ¿Qué te decía Pena? ¿Aceptaba, entendía tu situación o quería conversarte para ver si podías continuar? Sí, ahí estaba, estaba en la ropa, pero bueno, lo que él me entendió, él también fue un jugador de fútbol, y bueno, él me entendió lo que yo quería, lo que yo quería progresar, que es un progreso para mí más que nada, así que bueno, la verdad es que terminó todo bien, la relación con él, y es, bueno, él me apoyó para que venga para acá.